Unos saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tengo una persona que por fin está con nosotros, una amiga que conozco hace ya más de 20 años, yo creo. Yo creo que sí. Que vemos esos caminos bastante largos, paralelos. Ella es la directora del Centro MC2 Bienestar, un spa para el alma. Ella lleva 21 años siendo instructora del Instituto Monroe, instructora de Brain Gym, entre montonos de otras certificaciones, reiki, coach de salud, kinesiología, etc. Carmen Montoto, ¿cómo estamos, Carmen? Qué bueno verte. Contentísima de compartir un espacio contigo, porque nos unen muchos lazos, hasta del trabajo que hacemos. Yo como instructora del Instituto Monroe y tú como graduado de Barbara Brennan School of Healing. Sí, que son dos organizaciones bastante paralelas. O sea... Ajá. Y reconocidas mundialmente. Sí. Y de vanguardia. Y de vanguardia. Ambas están abriendo, estuvieron abriendo caminos. Cuando ahora hay escuelas de sanación por todos lados, pero en su momento ellos eran los que estaban creando algo nuevo y son los legacy. O sea, que son los que más peso tienen. Los pioneros. Sí, sí. Y la... Y estábamos hablando ahora mismo de que Monroe murió en los brazos de Barbara Brennan. Sí. Barbara Brennan siempre hablaba de eso con muchísimo honor, con muchísimo orgullo. Porque ella lo admiraba muchísimo. Sí. Y es bien bonito porque Monroe todos los miércoles en el Instituto Monroe se daba un curso de una semana. Y los miércoles era la noche de despedida. Y esa noche él murió a las tres de la mañana. Y a las siete de la noche le tocaba dar la charla a todo el mundo que todo el mundo esperaba. Y habían discípulos de Barbara y estaba Barbara. Y él le pidió a ellos, a ellas y a ellos, que le dieran energía para él poder terminar esa última charla. Y después de eso le pidió a ella que lo acompañara en su muerte. O sea, que es una cosa preciosa para mí. ¡Guau! ¡Qué madurez! Ajá. Y qué poderoso. Tanto miedo que nosotros le tenemos a la muerte. De hecho. Ajá. Bueno, o sea, tal vez no hay que tenerle tanto miedo. O sea, es parte, es hacia donde todos vamos. Eso es así. Esta semana, hoy jueves, comenzó la semana de tanatología. Hay una proclama del gobernador donde se designa y en Centro Médico están dando unas charlas gratuitas. Que hoy yo fui una de las personas que participé en ellas sobre la muerte. Y sobre el tema de la muerte, que como yo digo, la muerte es solamente un camino hacia la vida. Porque todos los que estamos en este conocimiento sabemos que somos más con cuerpo físico. ¿Sí? Así es que... Y como dicen, no podemos pelear contra la muerte porque vamos a perder. Y entonces, en el tema del sonido, que es un tema que a mí me gustaría hablar esta noche, ¿verdad? Como las frecuencias vibratorias que emite el sonido, que el oído pasa el sonido a través y va directamente al sistema límbico, que es donde se procesan las emociones. Igual que el olfativo, que todo va al centro del cerebro. Y como uno tiene que estar en ese momento de morir en un estado de relajación. Que la muerte perfecta, como dirían por ahí, es que tú estés muriendo con tus seres queridos al lado tuyo. Con una música como Gémincín preciosa. En paz. En paz. Y rezando. Y esa persona que ya se haya perdonado y haya perdonado a todas las personas con quien tiene coraje. O sea, que sea esa entrega. Y el ejercicio que tiene el Monroe Institute, que se llama Vuelta a Casa, es una serie donde con sonidos tú haces, tú llegas a un estado hipnogógico, ¿verdad? Y en ese estado hipnogógico, pues tú te perdonas y le pides perdón porque la persona no tiene que estar presente al lado tuyo para tú pedir perdón. Aunque no te vea, esa energía trasciende y viaja. Igual que el sentimiento de odio y de... Igual que el amor. Porque cuando uno está enamorado se le nota hasta en la piel, en todos lados. Esa energía trasciende. Tú llegas a un espacio donde hay gente enamorada y tú sientes esa energía. Sí. Pues esa frecuencia vibratoria que te sube el sonido, pues hace que tú puedas lograr todos estos cambios. Entonces hay una parte donde la persona moribunda que entra y sale de espacios de conciencia. Porque cuando se está acercando la muerte, empiezan a ver a los familiares queridos que hayan fallecido. Porque yo estuve con mi abuelita cuando estaba cercana a la muerte y ella empezó a hablar con su papá. Y yo era adolescente y decía, ay Dios mío, se está muriendo, que ellos no se mueran conmigo. Porque uno no tenía la madurez para eso y para mí sería un honor. Y entonces porque están yendo, entrando a ese otro espacio de conciencia y regresan. Pues ese es un viaje que tú con sonido lo puedes lograr. Y entonces vas perdiendo el miedo a la muerte. Porque la muerte es otro espacio en tu vida, de tu espíritu. Y el sonido en eso, la música, cómo te relaja, las palabras de amor, los rezos, todos esos sonidos. Qué lindo, fíjate, no había pensado en el uso que tiene la música, tanto para el proceso de muerte como para los lutos. Y entonces también esa serie que le hace Elizabeth Kubler-Ross con Monroe y con Charles Stark, que es un psicólogo transpersonal reconocido mundialmente. Ellos crean esta serie utilizando diferentes herramientas que ellos conocen muy bien. Y entonces se crea una serie para el cuidador del paciente terminal. Como decía una de las personas que estaba en la conferencia, a veces llegan los pacientes todos bañaditos, rosaditos y todo, y tú miras al cuidador que no ha dormido, que ha comido mal, todo descompuesto. Y entonces esa serie tiene precisamente uno para el paciente terminal, para que vaya entrando en este proceso del cambio, y otro para el cuidador, para que pueda relajarse, pueda hacer catnap, porque es uno de los CD's de Gemicin, que es una siesta de 30 minutos que equivale a 3 horas de sueño, porque los CD's te llevan a un estado de delta, que es donde el cuerpo se restablece, y es el sueño profundo, donde se cambia una célula enferma a una célula saludable. Por eso es que el dormir es tan importante para una persona enferma. Si uno duerme mucho, el cuerpo empieza a restablecerse mucho más ligero. Y pues tienen una parte que es para los cuidadores. Y eso hace que la serie, además de que tiene un libro guía, donde Elizabeth Cooler Rosa habla, y Monroe habla, y habla a Cheryl Stark. Así es que eso es uno de los usos del sonido. Bueno, yo necesito, cuando terminemos, quiero que me hables más de eso, porque ese tema del cuidador es bien importante. Y a pesar de que ya salí de este proceso de acompañar a la persona con cáncer, pero el proceso de recuperarse, de uno volver a esta vida, que el foco era todo, una enfermedad, y ahora el foco es retomar la vida. Claro. Y hacer planes. Eso también requiere un cuidado personal, y requiere un tiempo, y requiere lo que llamamos una contracción. Requiere, o sea... Sí, no, no. Y entonces, eso es una de las cosas... Yo que llevo 21 años usando estos CDs, ¿verdad? 22. Me he dado cuenta, por ejemplo, hay un CD que se llama Tune Up, ¿verdad? Que eso es una meditación guiada, donde te da unas instrucciones para que tu cuerpo se restablezca. Y creo que la codificación neurológica es Plus Heal, Plus Gesani, ¿verdad? En ese CD, yo soy fanática del VIX. O sea, en mi casa no hay muchas medicinas, pero el VIX y el agua maravilla, y los aceites esenciales son parte... Eso es lo básico. Lo demás es bobería. Y me fui para Los Ángeles, cuando estaba lo de moto, que me certifique de coach de moto, con los mensajes del agua. No sé si te acuerdas muy bien que lo traje a Puerto Rico. Sí, Mazaro Moto. Sí, Mazaro Moto. Pues, en el avión había alguien estornudando. La cuestión fue que cuando yo llegué a Los Ángeles ya me sentía mal. Y no tenía ni VIX, ni tenía nada. Y puse T1 y se me destapó la nariz. Porque el problema para dormir, cuando tú tienes un catarro bien malo, es que no puedes respirar bien. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo un sonido te puede destapar la nariz? Y buscando la lógica, es porque si tú relajas la membrana, la membrana se abre. Si este sí te lleva a una relajación profunda, la membrana se abre y tú respiras mejor. Guau. O sea que... Interesante. Sí, no, no. La parte del sonido, fíjate que el sonido se ha utilizado de siempre. ¿Cómo van los guerreros a pelear? Porque están los tambores que lo incitan, ¿verdad? Para que vayan a la guerra. Den el paso a la vez. Ajá. El ritmo. El ritmo del tambor es bien... Te pone el corazón a las millas. Y entonces te lleva a ese estado de pelea, ¿verdad? Como la música... La música es el alma de los pueblos. Y si tú ves el viaje musical a través de la historia del ser humano, lo que ocurre en cada periodo está bien relacionado a la música. Y una de las situaciones que tenemos hoy en día es que la música es de una vibración bien baja. Es del chakra, de la sexualidad. Exacto. Y eso es lo que vemos, niños de tres años moviendo el cuerpo con una sensualidad, porque ellos no saben... Pero que se ha despertado a una edad muy temprana. Y la agresividad de la palabra, el poder de la palabra es enorme, que es la palabra, el sonido. Bueno, y se lo ha comentado, de los mil siete para acá, los jóvenes están en una depresión severa. Claro. Peor que nunca, o sea, peor que los tiempos de guerra, peor que los tiempos... O sea, la cosa no está más, está bien fea y es mayormente por eso. Claro. Y todo ese... Tú estás durmiendo por la noche, pasan todas esas motoras y te quitan el sueño. Y todos con los... La música tan so es que se está oyendo. Porque el reggaetón y toda esta música urbana tiene un buen ritmo, porque te lleva a mover el cuerpo, pero la lírica es horrible, es horrible. Y eso es lo que se te queda en la música. Y también tiene buen ritmo, pero ¿cuál es el objetivo? Claro, la sexualidad. Dicen que en las discotecas, cuando hay demasiada gente bailando, le piden al DJ que ponga música mala para que la gente deje de bailar y se vaya a beber. O que le ponen la música bien alta para que a la gente le dé dolor de cabeza y vayan y beban. Porque ahí es donde ellos generan... Hacen dinero. Sí. Definitivamente tienen... Bueno, y el impacto que tiene la música en pacientes de Alzheimer. Eso se ha probado. Que hicieron en un auspicio pacientes de Alzheimer que estaban, tú sabes, catatónicos prácticamente, sentados en una silla. Y empezaron a ponerle música de su época. Y de que no hablaban, empezaron a poder cantar la lírica. Y empezaron a mejorar. Y esa música los despertó y se hace con pacientes de Alzheimer. Para traerlos de nuevo a empezar a recordar. O sea, que mire el impacto que tiene la música sobre la memoria. Y la memoria, por ejemplo, hay CDs de Heming Sin que trabajan de cómo tú memorizarte con más facilidad y de tener lo aprendido. Porque es como yo digo, yo te puedo enseñar más ligero, a leer más ligero fácil. Pero es para que tú retengas y entiendas lo que leas. Y en esos Heming Sin te ayuda grandemente. Porque pone frecuencias betas bajitas, entre 14 y 16 Hz, y utiliza frecuencias alfa. O sea, que tú estás relajado, porque lo que usaba Silva Mind Control era alfa. Frecuencias sonidos con alfa. Para que tú aprendieras y que te retuvieras. Entonces, si a eso tú le añades un poquito de beta, pues tienes la combinación perfecta. Y puedes estudiar. Impresante. No, y en el caso de la relajación, una vez una persona me dijo, pero mira, lo único que hace Heming Sin es relajarte. Y yo le digo, eso es lo único. Hola Carmen, te empecé a perder ahora. No sé si me escuchas. Yo te escucho bien. Ahora me oye. Parece que en internet otra vez está empezando a dar problemas. Ok. Pues mira, a ver. ¿Me oyes? Ahora te siento frisado. Abrimos de nuevo la conexión.